Contame cómo fue la carrera, cómo la corriste. Y el potrío es un potrío regular. Él tuvo una buena suelta, le saca más o menos verija en la larga. Y vino toda la carrera con esa ventaja. El otro lo peleó bastante hasta los últimos 100 metros. Pero le di dos chilos para que él se eche a correr bien, que no se da más. Y finió bien la carrera. Para mi familia y mis hijas. Bueno, te van a ver a través de Instagram. Y mi hijo que viene en cambio. Bueno, bueno. Felicitaciones. Dejamos que te voy a sacar la foto. Gracias a vos.